Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les presento a la CIM-1325, una cortadora láser de 4 pies por 8. Viene configurada con tubo láser de 100 a 150 watts. Y viene incluida con un empleador de 5200 de SNA y con doble extractor para mantener todo el humo para la máquina. Viene con conexiones para USB y para red, para que sea más flexible la operación de la máquina remota. Y estoy disponible cuando necesiten. Si tienen alguna pregunta, denos una llamada o mándenos un email y lo ayudamos con mucho gusto.